Si quieren compartir su anécdota, mándenos un mail a anécdotasndt arroba gmail punto com. Traten de contarlo como si fuera la primera vez que se lo están contando a alguien, con la mayor cantidad de detalles. Aclaren si quieren que sea anónimo o si quieren que compartamos sus redes. Los dejamos con un nuevo capítulo de anécdotas. Ahora sí, anécdotas, un nuevo domingo. ¿Cómo andan los pibitus? ¿Vemos? Muy bien, bien, bien. Misa dominguera. Misa dominguera. ¿Vos cómo estás, Nico? ¿Bien? Yo bien, la verdad. ¿Cómo estás arrancando la primavera, Nico? Arrancando la primavera, las flores florecen y para la primavera, ¿qué nos ofreces, Cristian? ¿Algo para saber? ¿Qué tengo de la primavera? Tengo un viaje al exterior. ¿Aventuras? Varias. ¿Buenas o malas? Como dice el muchacho que vamos a leer ahora, ustedes decían. Bueno. ¡Con famoso! ¿Con famoso? ¡Con famoso! Hola, Nico y chicos de anécdotas. Soy Tomás García de Bragado. Paso a contarles una de las anécdotas que para mí fue lo mejor que me pasó. A cada cual le queda su criterio si fue buena o mala. Ah, como dijo Cristian. Era el año 2019, allá por abril, cuando con mi novia en ese momento nos fuimos a Francia con una visa de vacaciones y trabajo. Más precisamente a Nisa. ¡Oh! A los pocos días de haber llegado conseguí mi primer puesto de trabajo. Yo soy chef, por lo cual buscaba trabajo para dicha profesión, pero por cosas del destino me dieron un trabajo de mesero. Yo en ese momento no hablaba ni francés ni inglés. Aparentemente solo era llevar pedidos y limpiar las mesas, aunque la gente siempre quería pedirme algo, obvio. En esa época estaba muy inexperto, por lo que solo miraba a otro lugar y me iba. De mesero tampoco tenía experiencia, por lo que transportar la bandeja se me complicaba mucho. Pero plata era plata. En esos días iba a correrse el gran premio Fórmula 1 en la vecina ciudad de Mónaco. Yo soy fanático de las carreras y no quería dejar pasar la tremenda experiencia de ver un gran premio de Mónaco estando a tan pocos kilómetros. Sin embargo, al mirar los precios de las entradas se me fueron un poco las ilusiones. Estas arrancaban de los 1200 euros y se salían muchísimo del presupuesto, dado que yo recién llegaba a dicho país y los ahorros de Argentina se me iban volando entre alquiler, comida y otros gastos. El sábado trabajando accidentalmente le tiré una bandeja con más de 10 tragos a un cliente. Me quería morir. Cuando salí fui a ver las pruebas de Fórmula 1 para distraerme de eso. Ya en Mónaco, escuchando los ruidos de los autos, me di cuenta que tapaban toda la vista a la pista en la ciudad con lonas, por lo que era imposible ver algún auto de Fórmula 1. suelo contemplar el hermoso sonido que estos producían. Con un poco de decepción, me siento debajo de un árbol a mirar Instagram, cuando de repente veo la historia de una persona de Argentina llamada Jorge Gómez, a la cual yo seguía porque tenía varios autos de lujo, entre ellos un Pagani que se fabrica en Italia, pero el dueño de la fábrica es argentino también. Horacio. Horacio, ¿no? Horacio Pagani. Sí, millonario extremo. ¿En serio? Es un periodista deportivo, gracias, güey. No, pero ¿no hay un Pagani millonario mal? Creo que sí. No, pero es italiano. Sí. ¿Y no es este? Es el que hace los autos Pagani, ¿no? No, pero no es argentino por eso. No, pero dice que es el dueño de la fábrica. Él estaba viendo la carrera desde un departamento alquilado en una de las mejores zonas de la pista. No sé por qué me pintó enviarle un mensaje. Hola Jorge, te tengo envidia. Estoy en Mónaco junto a mi novia y no puedo ingresar ya que los precios están inaccesibles porque no compré con anticipación la entrada. Para mi sorpresa, al toque, este Jorge me responde. Es negocio ser bueno. ¿Son ustedes dos solos? Déjame ver qué puedo hacer. No lo podía creer. Alguien con tantos seguidores que se tome la molestia de contestarme. Enseguida me invitó a ver junto a mi novia la carrera de Fórmula 1 con sus amigos en un departamento muy lujoso y muy buena vista a la pista de Fórmula 1. Me enganchó justo cagando, Jorge. Sí, sí, sí. Luego me invitó a una reunión que hacen solo los dueños de los autos Pagani. Imagínense que para alguien que le gusten los autos, como a mí, era algo increíble. Pero lamentablemente, como hacía muy poco, estaba trabajando y necesitábamos junto a mi novia formar una base económica estable. Decidí resistir muy dolorosamente a la invitación, ¿no? Ya que no podía pedir un mes de vacaciones. Recién había ingresado al trabajo y tampoco podía dejar sola a mi novia en un país al cual no conocíamos a nadie. Le agradecí y me fui de nuevo para Niza. Para mí le decía a la novia, le decía, no, tranqui, yo me voy. Ah, un mes duraba toda la... Me voy con Pagani. Pero quedate con Pagani, capaz que pedás un laburo, no sé. Y el tema de si no tenés guita. De última le decía, che, mirá, me está pasando esto. ¿Me tirás unos euros? No sé. Y no sé, te está invitando una... No sé si es un mes el evento este que dirijo, pero bueno, tendrá que ir. No, pero le decía, che, mirá, esta es mi situación. Vida y una sol. No puedo. Cuando estaba a punto de tomar el tren a Niza, veo una cara conocida de la televisión argentina. Pero no estaba muy seguro de su nombre. De lo que sí estaba seguro era que estaba relacionado con el fútbol y yo de fútbol no sé nada. Me acerco y me pongo a escuchar que hablaba francés, por lo que creí haberme equivocado. Cuando de repente se dirige la mujer que se encontraba a su lado en español con un acento muy argentino. No lo dudé y le hablé. Disculpe. ¿Usted es argentina? ¿Y vos quién sos? Me preguntó. Soy de Argentina también, le respondió. El turco García. Le veo cara de conocido del fútbol. ¿Puede ser? Puede ser, me responde. ¿Sos periodista o algo así? Le dije. En ese momento su cara de simpatía se convirtió en bronca. Sacate una foto conmigo y pregúntale a tus amigos quién soy, me dijo. Me saco la foto y luego la señora que se encontraba a su lado se acerca y me dice, es Carlos Bianchi, querido. No, ¿cómo? El Virrey, el Virrey. El Virrey, Bianchi. ¿Cómo no sé quién es el Virrey? Se le confundí con Larry David. Voy a poner acá la foto de Larry David y la de Bianchi. Ahí va. Rápidamente saco mi celular y lo googleo, no podía creerlo. Y yo diciéndole que era periodista, quería morirme. Claro. O sea, fue ortiva, pero... Pará, 2019 encima. No, no, este... Qué raro que le gustaba, o sea, estaba relacionado con los deportes este pibe. No, pero soccer dice nada. Igual yo no sé nada de fútbol. Bianchi es tipo, no sé, boludo, no sé. Hay que ver cuántos años tiene también. Pará tiene 20 años. Sí, de verdad, tiene razón. Tiene razón, Cristian. El hombre más campeón de América en la historia. No, pero digo, el... Bianchi como que le respondió muy ortiva. Sí. Pero... Igual me gusta eso, de sacate una foto conmigo. Es que me dio ortiva, pero provocador, como... Sí, sí. Pero no parece que estuvo tan... No, para mí no estuvo mal. Me parece que estuvo bien. Para mí fue como enojado, pero un chiste. Pero Bianchi por dentro se estaba cagando de risa. Sí. Sí, sí. Sacate la foto conmigo. No, pero el pibe dijo, su cara de simpatía, se convirtió en bronca. Sí, sí. Por suerte pude disfrutarlo ya que viajamos todo el viaje en tren juntos. Cuando llegó el lunes me dispuse a ir al trabajo, pero para mi sorpresa, cuando llegué me dijeron que estaba despedido por haber tirado la bandeja con tragos al cliente. Ah, se me hubiera seguido con Pagani. La concha de la lora, boludo. Me quería morir. No fui a la reunión con Pagani por este laburo de mierda y ahora me echan. Y para peor, dos meses después, mi novia me dejó por otro. No. No, maestro. Tendría que haber aceptado la invitación. Se fue con Bianchi. Mensaje de vuelta. Pagani, ¿estás ahí? No, maestro. Moraleja, no dejes que nada ni nadie se interponga en tus sueños. Si tenés la oportunidad de algo que siempre deseaste, aprovechala. Y nunca le digas a Bianchi que es periodista porque se enoja. Un gran abrazo a mi amigo Jorge Gómez por la desinteresada tensión que tuvo conmigo. Le haré llegar esta anécdota si la leen. Jorge Gómez, ¿es su nombre? Es un chabón millonario. Jorge Gómez, coleccionista. Mandó el Instagram. Es un coleccionador de autos, se ve. Ah, mirá. Y es Instagramer, se puede decir. Famoso. Ah, es famoso el chabón. Sí. Que era... Mirá, es lo que te digo, boludo. Le hubiese dicho a la verga el laburo. Sin más, ni siquiera estás ahí. Y boludo era... Le ganó el miedo al chabón. Le ganó el miedo. La novia dijo... Sí. Más que el miedo, la irracionalidad. Porque... Es cierto, estás en otro país, sin un mango. Pegaste un laburo, si lo dejas. Andás a ver cuándo vuelves como argentino a conseguir... No, no, no. O sea, es obvio. Entiendo por qué lo... Pero también el... Fue una decisión basada en el miedo. Sí. Ni hablar. Pero nada. Qué sé yo. Yo creo que el 98% de la gente haría lo mismo que vos, maestro. No sé. ¿Vos hubieses hecho lo mismo? Yo no. Yo no. Yo me iba. No, no, pero hay que estar en sus zapatos. Sí, bueno, voy. Por eso. Ahora sí, me voy a dejar así, pero si sos un chabón, boludo, no tenés ahorro. O sea, estás en la lona en Europa, pegaste un laburo, boludo, y... O sea... Me pasó algo parecido ayer. Justo. Lo vi a Bianchi. En Mónaco. Cuando me hiciste algo, cuando me dijiste, sos un chabón, estás en la lona. Ahí me acordé. Ayer me... ¿Te ofrecieron laburo? Estoy tirado a la una de la tarde en mi cama. Ah, y mando un... No sé por qué. Ah, veo un video de Saborido. Sí. Pedro Saborido. ¿El de TED? No. No, que va a estar con... Con Rep. Dale, ¿y? Este sábado. Subo un video como voy a estar este sábado. Ah, de promoción. Sí. Pues la charla TED de Saborido, buenísima, vayan a verla. Ah, no, pero sí me estaba jodiendo. No, no, tiene una charla TED buenísima. Y digo, le mando un mensaje. Él me sigue, pero... Ah, Saborido. Nunca hablamos. Excelente. Digo, no sé ni... Seguramente no sabe quién soy. Le mando un mensaje. Por Quintín. ¿Eh? Por Quintín. Capaz que... Le mando una. Le digo, ¿cómo va? Le digo, eh... Pedro. Le digo, ¿qué envidia? Le digo, esto me da un poco de vergüenza, pero al mismo tiempo me parece bárbaro. Le digo, estoy quebrado. Quiero, literalmente, le puse, quiero sorprender a mi novia. Después de mucho tiempo... Eh... Pará, ¿qué más? Le quito... Con plata. Sí, sí. Le pedí guita. Ah, ¿te conté? No. Pará, ¿a Saborido le pediste guita? No, no. Y le digo... Ah, una entrada. Está bien. Le digo, quiero ir el sábado. Le digo, ¿existe la posibilidad de un descuento? Le puse, gracias. Me responde, al segundo. Al segundo veo escribiendo, me pone, de pedo vi esto, me pone. Y yo le pongo, qué lindo pedo. Y me pone, nunca, jamás veo esto. No, no, no lo hago nunca, me dice. Y no le responde más. Porque no lo uso, me pone. Lo quedo. Y me pone, venite de una. Dale, abrazo. Abrazo, chau. Y mañana, el sábado, digo, voy a ver a... Es que lindo sería que... No, no estás. A Saborido. A Saborido. ¿Te respondió él? Sí. Un aplauso para Pedro Saborido. Voy a la puerta. No, no, ni idea. No sé quién es como me quedó en la puerta. Pero, Pedro. Tengo reserva. No me toques. Tú habías tomado falopa, justo, no, los perdones y flasheé. Se agarró cagando, re duro. No, boludo, si lo llevas a conocer, mandá fotos, boludo. Lo amo, Saborido. Ahí está. Qué capo. No sé si va a pasar, le pedí foto con Bianchi porque no mandó. Si la llevas a mandar antes que se publique la anécdota. ¿Te listas la foto de Bianchi ahí del tren? Sí, 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 sí. Un saludo para Bianchi, saludo para Saborido, saludo para el maestro, para Tomás García, de Bragado. Gracias, Juanpito, por, bueno, ojalá que te vaya bien con Saborido, maestro. Te voy a llevar de regalo un libro. Gracias, Cristi, por habernos iluminado con esta anécdota, la verdad. Muchas gracias. ¿Qué te está pasando? ¿Qué te está pasando? Cristian, pará, boludo. Me vas a matar de un saludo. Y la gente se me queja de que no hay monotras. Pero vos andás con dos monotras por la calle con dos monotras. No me apureces, se me cae, se me cae. No hay monotras en la calle, estás loco. Sos afanable. A ver, Cristian, me asusté mucho. Un tentempié, cortita, como para que arranquen la semana con una sonrisa. Me gusta. Hola, Cristi, Nico, Juanpi y Conra. Mi nombre es Luciano. La siguiente anécdota pasó en el trabajo de mi madre, que es radiooperadora de SAME. Y me pidió que se las envíe. Espero que, aunque sea corta, sea de su agrado. Mi anécdota tiene que ser anónima por el simple hecho de que soy una empleada del Estado. Bueno, soy radiooperadora de emergencias. Y sí, tengo muchísimas anécdotas, una más turbia que la otra. Esta fue un domingo durante una guardia bastante tranquila, tipo 12 del mediodía. Suena el teléfono y cuando atiendo la emergencia, quien llamaba tenía un tono desesperado. Decía que él es bombero y que lo llamaron de su domicilio, indicando que él mismo se encontraban dos mayores de edad, sus abuelos y dos menores. Todos con los mismos síntomas. Dolor de cabeza, pérdidas en tiempos de espacio, náuseas, adormecidos. Y dato importante, la boca seca. ¿Qué pasó? ¿Se escapó el gas? ¿Algo así? Dióxido. Dióxido de carbono. ¿Qué es Cristian? Habla. Lo primero que se me ocurrió fue una intoxicación por dióxido de carbono. Le pregunto si en su casa había gas natural, a lo que me contesta que sí. Y que ya había llamado a sus compañeros para que envíen dos dotaciones de bomberos. Activamos el protocolo, le pedimos a todos que salgan, llamamos a la policía para que resguarden la cuadra y enviamos dos ambulancias. Estas salen en código rojo. Estábamos a la espera para dar aviso al hospital más cercano. Una vez realizado el trabajo, a nosotros nos queda la comunicación por radio con las ambulancias cuando arriban al lugar. Pasan aproximadamente cinco minutos y nos habla un chofer por radio diciendo que en el domicilio se encontraban los adultos y menores que el bombero había avisado. Y que los bomberos no encontraron ninguna fuga de gas. Que cuando entraron al lugar sentían un olor raro pero no de gas. Le preguntaron a la abuela qué estaba haciendo y ella refiere que antes de los síntomas estaban almorzando. Revisaron la escena y ven un botellón de aceite grande pero con un color que no era normal. Le consultan con qué hizo las milanesas y la señora concluye. Con cloro. Como siempre. Como puede, les da el botellón de aceite que no era ni más ni menos que aceite de cannabis. Sí, la señora se confundió, drogó a toda la familia incluyendo a los menores. Concluyó con todos los integrantes en la guardia del hospital y el bombero muerto de vergüenza por haber hecho semejante quilombo. Es decir, dos dotaciones de bomberos, dos ambulancias y un patrullero solo para la abuelita fumona. Y bueno, mis compañeros nos pidieron permiso para quedarnos almorzando el bajón con la abuela. Saludos. ¿Para una botella de aceite de cannabis? Sí. ¿Un montón de aceite? Un montón. Claro. Los drogó a todos, casi. Y lo fritó eso, lo cocinó eso. No, no. No tiene que hacer mierda. Pero no es tipo CBD, poquito. Sí, pero cocinado es como... No tiene nada que ver con... Además te va el estómago directo. La combustión. Le levantás la temperatura. Sí, no es que te pegas, sino que te genera una intoxicación de la concha de su madre. Sí, igual te pegaron. Si estaban todos... Pero no tiene THC, o sí. Le hay aceite. No, pero como que... La señora... Lo recalentó y andás a ver qué te pasa en el cuerpo si te metes eso. Sí, andás a ver el efecto químico. Cuando llama dice que tenía... El bombero dice que tenían pérdida de tiempo y espacio. Como que no... Así que THC tiene que haber tenido. Capaz que era... Capaz que era... Me elijo. Manteca. Yo pensé que ibas a decir aceite de moto. Flash esa. Te juro. Ahí se mueren. Sí. Ah, no sé decir. No sé. Les queda el tanque lleno. No sé. Arranca o no arranca. Eh, felicidad. Pero bueno, gracias Cristian por el bonus track. La verdad, muy lindo. Cortito del pie. No. Y hervan aceite de cannabis. ¿Está bien? Qué lindo. Igual que la abuela tenga aceitito ahí. Eh, para las reumas. Pero bueno, acá terminamos, gente. Muchas gracias. Les mandamos un besito. Gracias, Juanpito, por estar acá con nosotros. Gracias, Cristian, por elegir esta anécdota, por regalarnos un bonus track hermoso. Gracias, Conrado, por iluminarnos, filmarnos. Gracias, Lani, por el sonido increíble que está teniendo anécdotas. Gracias, Lani. Lani, Lani. La imagen, el sonido, todo. Lani. Una locura. Nos vamos. Gracias a vos, Nico. Tengo algo para decirles. ¿Qué es eso? No, ¿me acordás de eso? ¿Qué es eso? El hijo, el señor Luciano, que es hijo del mono chileno, nos hizo un regalo. Un comediante de Valparaíso. Un comediante de Valparaíso. Un capo que nos vino a ver. Va, a él, a mí no. Mirá el regalito que nos hizo el hijo. No, qué lindo. Mirá lo que es esto. ¿Se ve ahí? Todo el setup de anécdotas. Luciano, muchas gracias, maestro. Te mandamos un saludo. Precioso. Gracias por dibujarnos. Muy sobigotitos. Nos llegaste al corazón. Y perdoname el atrevimiento, Nico. Atendeme un cachito. ¿Puede ser que tenga sentaditas a la venta para el Luna Park? Sí. Qué grande, no venta. Vamos a ser aislados en podcast en el Luna Park. ¿Quién es un 2x1? ¡Oh! ¡Suscríbete al canal!